¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Stephen Prellos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master X Y no quiero avanzar sin antes darle un gran saludo a mi querido hermanito que me cuida desde el cielo Hoy cumple... hoy cumpliría 22 años y yo sé que él me está cuidando Yo sé que él estaría feliz de que supiera que todos sus seres queridos están avanzando Y quiero tomar un pequeño espacio para personas que hayan sufrido una pérdida de algún ser querido Pues estoy aquí abierto si desean hablar conmigo o hablando quizás los sentimientos salen y podamos entenderlos mejor Cada persona sufre su duelo o su dolor a cada forma diferente Así que si quieren hablar estoy abierto a mi canal, a mi cuenta de Instagram principalmente si desean Y pues nada, vamos a hablar de Pokémon Master porque no quiero que la gente se ponga triste Y entiendan que mi hermano es una persona muy contenta Así que yo sé que quiero hacer exactamente lo que él era, ser feliz Así que le deseo lo mismo a todos ustedes, sean felices y adelante Bien, vamos a hablar de Sylvalade Sylvalade llega hoy, viene con Gladion, es un Pokémon bastante singular porque es creado Es un Pokémon de tipo normal, débil al tipo lucha Cuando normalmente no habíamos una habilidad en específico Y voy a irme directo a ella para poder explicárselo todo tal cual como funciona Sylvalade Aquí dice mi mente está decidida pero en el juego se va a llamar Aquí tengo la respuesta GamePrint es una página que, no sé, siempre te da los nombres diferentes No sé si es que está específicamente en un país el idioma Pero así es como se llama la habilidad Aquí tengo la respuesta y lo que hace es que Sylvalade va a cambiar de tipo y literal se puede cambiar a 18 tipos diferentes O bueno, se puede cambiar a 17 porque él es de tipo normal Y eso va a depender de la debilidad Ejemplo, nos vamos a enfrentar a un tipo, no sé, planta Pues Sylvalade va a cambiar a tipo fuego Nos vamos a enfrentar a un tipo agua Sylvalade va a cambiar a tipo rayo Dependiendo de la debilidad que tenga el rival Eso ya va a ir directamente en los datos Y Sylvalade va a cambiar automáticamente al tipo que es débil el rival Yo en lo personal creo que Sylvalade va a ser uno de los mejores Pokémon que el juego haya visto Claro, hay que invertirle paciencia, buenos potenciadores, en general tablero y todo lo demás Así que vamos a ir paso a paso Bien, uno de sus ataques es Garra Brutal Puede bajar la defensa o tiene probabilidades de bajar la defensa Tiene 95 precisión y no le veo tanto como saboteador por lo siguiente Tiene ataque X que aumenta su poder y aparte tiene multiataque Miren su poder, tiene 150 de ataque Y no solo eso, sino que multiataque va a ser del elemento que el rival sea débil Ya sabemos que son 18 elementos Así que ya sabemos que multiataque va a ser muy poderoso Y aparte super efectivo Solamente me cabe destacar que Auditius multiataque Tiene 360 de ataque muy, muy, muy fuerte Y también tiene contraataque 2 Que disminuye bruscamente el ataque El ataque especial de todos los pares de sincronización opuestos Cuando Silbalai se desmayó O sea, cuando derrotan a Silbalai Se le baja el ataque Y el ataque especial es una de sus habilidades pasivas Pero ahora sigamos a lo que es como curioso y bastante tedioso Y son los tableros compis Vamos con tablero 1 de Silbalai Vamos a armarlo por aquí Vamos a llenar todo esto Y como ya se lo ha dicho normalmente Cuando es tablero 1 es super fácil Solamente llenamos todas las casillas de colores Pero en este caso hay una casilla en específico Que me ha llamado la atención Y ya se la voy a decir cuál es Vamos a llenarlo hasta aquí Normalmente me verán Yo hubiera dicho Vamos a colocarle esgarra brutal poder Pero hay una casilla que me llama mucho la atención Y es esta de acá arriba Y se llama Bueno, es simplemente ataque más 10 Nos va a dar 10 puntos de ataque Normalmente estas casillas no se ven en tablero nivel 1 Así que por eso es que siempre llenamos las casillas de colores Considero que esta casilla es muy buena Por lo cual sacrificar una garra brutal Que no tiene tanto poder Pues me parece bastante nivelado Nos quedan 3 puntos de 60 Y vamos a meter esta casilla que es más pH Porque bueno Entre más vida pues más dura nuestro Pokémon A medida que voy avanzando Les voy a explicar estas otras casillas Que también lo vamos a usar Vamos a subir el tablero a nivel 2 Ahora sí vamos a aplicar las casillas Porque es cuando ya el tablero empieza a tener algo más de complicidad Esta casilla La había colocado y no lo había explicado Esta casilla de acá arriba Es inmunidad ataque O sea, va a ser inmune a los ataques O que se le baje el ataque Y esta casilla de acá abajo Va a ser inmunidad a la defensa O sea, evita que el Pokémon se le baje la defensa Vamos a meterle ataque refresh Vamos a meterle multi ataque refresh Para que nos dé una barrita de movimiento Y ataque obviamente otro punto de movimiento Vamos a meterle pues garra brutal también refresh Pero por el simple hecho de que quiero conectar a esta casilla de acá arriba Bueno, aquí no dice cuál es el nombre Pero yo lo traduzco como odisea de garra brutal Porque lo que hace es que aumenta las probabilidades de reducir los valores de estadística No sé si realmente se llama así Pero lo que hace es que aumenta la posibilidad de que garra brutal Baje la defensa del rival Como saboteador, bien Pero bajar la defensa a un solo rival Yo prefiero usarme un Lycanroc Que tiene, creo que intimidación O malicioso Y puede bajarle la defensa a todos los rivales al mismo tiempo Bien Esto lo vamos a conectar por acá Esto es ataque Y esto es PH Vamos a llenar la casilla de medio Que nunca la lleno de una vez Se me olvida ¿Cuáles son las casillas que vamos a unir? Vamos a unir más ataque Más velocidad Más velocidad Estamos aumentando el poder de multi ataque Acá tenemos otro multi ataque Y me quedan tres punticos Vamos a meterle igual más PH Me va a quedar 59 de 60 Esto normalmente pasa en los tableros nivel 2 Porque están incompletos No son ni uno ni tres Así que pues siempre pasa Ese es para nivel 2 Es un tablero bastante balanceado Tiene inmunidad de ataque Tiene inmunidad de la defensa Tiene refresh para todo A excepción de Aquí tengo la respuesta Que curiosamente Este tablero o Sylvalide Se vuelve el primer Pokémon O creo yo Que el primer Pokémon Que no tiene refresh Para una habilidad entrenador rival Entrenador Pokémon, perdón A ver Esta Que es una habilidad de categoría normal Y se hace junto con el entrenador Pues su tablero no tiene refresh Es lo que me sorprendió de su tablero Así que Bueno, curioso Muy curioso la verdad Bien Vamos a tablero nivel 3 Y aquí Quiero hablarle de las casillas más importantes de Sylvalide Tiene muchas casillas importantes Tiene esta Que es inmunidad a golpes críticos Obviamente ya he dicho Inmunidad a ataque Inmunidad a la defensa Tiene esta Que es PH impulsador Cuanto más PH tiene Sylvalide Más fuerte va a ser También tiene esta de acá arriba Que es super duper efectivo Obviamente Sylvalide se puede volver los 18 elementos Así que Siempre va a tener la ventaja O por lo menos la ventaja de tipo Y esta casilla potencia siempre Siempre sus ataques A ver Ok ¿Cuál otra era? Esta de acá abajo Que es Aquí tengo la respuesta Help 9 Y lo que hace es que Cuando Sylvalide usa Aquí tengo la respuesta Se va a curar gradualmente O sea Va a tener para curarse El mismo Y bien Esta casilla acá abajo Que es Compil pulsador Sencillo Lo que hace es que Potencia los movimientos De ecosincronización Cuando son super efectivos Como Sylvalide Tiene la ventaja Siempre de tipo El movimiento compi Siempre va a ser potente Bien Esas son las casillas Más interesantes Que tiene el tablero de Sylvalide Y se las dejo así Para que ya Ok Estas son las que tengo Estas son las que quiero Ahí tienen ya Para armar su tablero A como ustedes quieran Ahora le voy a decir Cómo yo armaría El tablero de Sylvalide Lamentablemente Esta casilla De inmunidad Golpes críticos Es muy útil Pero No vi conexiones Y la única conexión Que tenía No me gustaba Así que simplemente La obvio Bien Vamos a armar Un tablero sencillo Para personas Que no quieren Un Sylvalide atacante Que lo quieren No sé Un Sylvalide normal Que no lo quieren Como para más nada Simplemente llenar tablero Pues vamos a darle Un tablero seguro Vamos a eliminar Esta casilla aquí Que es la inmunidad De la defensa Y vamos a darle Más ataque de refresh Vamos a llenar La casilla del medido Por favor llenante Que se me olvidan siempre Vamos a darle Refresh para multi ataque Porque bueno Es un ataque más poderoso Y el más efectivo Vamos a conectar Por aquí Porque obviamente Queremos cura gradual Que Pokémon no quiere Cura gradual solito Que no necesita un support Y vamos a conectarnos Por acá Por el simple hecho De que aquí necesito Conectar esto He conectado Estas dos casillas Y me queda de la siguiente manera Tenemos refresh para multi ataque Tenemos para curarnos solito Como no vamos a curar solito El pH de Sylvalide Tiene que estar No sé Bastante bien Por lo cual La casilla de pH impulsadora Va a ser más potente O va a ser nuestros movimientos Más potentes Y si queremos más poder Obviamente Ok se me acaban los dedos Vamos a meterle Pues super dupe Porque siempre tenemos La ventaja de tipo Y vamos a darle Inmunidad al ataque Porque tenemos Refresh de ataque Si tenemos el ataque a tupe ¿Por qué no mantenernos Siempre con ese nivel Y asegurarnos De que no nos vamos A bajar el ataque? Miren lo que me gusta Queda 60 de 60 Me encanta Cuando un tablero Está muy completo Es un tablero Que no necesita Otro support Que puede ser Un Sylvalide Muy independiente A su propia cuenta Ahora vamos Con un Sylvalide Que va a ser Full Full atacante Y super fuerte Super poderoso Bien Si ya borre Prácticamente todo ¿Qué es lo que le voy a meter? Le voy a meter Esta casilla de acá abajo Que es Compi impulsador potenciado Cuanto más son Super efectivos Los movimientos Más fuerte va a ser El movimiento de sincronización O sea Su movimiento compi Va a ser brutal Muy poderoso Con esa casilla Así que Si ya tiene Mucho poder ¿Por qué no hacemos Algo destructivo? Y vamos a meterle Pues los dos Movimientos compi Impulsadores O sea Audisius Multi attack Más 25 Ok 25 más 25 Son 50 Y si sumamos aquí 360 Más 50 Son 410 Puntos de movimiento Compi O sea Es una brutalidad Yo creo que no había visto Ningún pokémon Que llegara a ese nivel Creo que el de Golizopop Y el de No me acuerdo Quien más Tiene cuatro Compi impulsadores Pero Son difíciles De colocar en el tablero En este caso Puedo meter dos Me da 410 Muy fuerte Muy poderoso Me gusta Y pues solamente Me quedan dos punticos Por lo cual Le voy a meter Ataque más 5 Y me queda 60 De 60 La verdad Es un tablero Que me llama mucho La atención Silbaloi Va a salir En banner Futuro Es un banner Normal Solamente que No están dando Una moneda Sabotaje Ojalá Este pokémon Me salga Futuro Porque realmente Lo quiero probar Realmente Creo que va a ser Uno de los pokémons Más fuertes De todo el juego Al tener las ventajas De todos los elementos Y Pues Por ahora No voy a tirar por él Porque sigo tirando A por lefa A ver si me sale Si ya tú tienes El trío de canto Pues ahorra gemas Porque estos son Banners normales Ellos van a salir En el futuro Así que No hay tanto apuro De que te salga o no En el futuro Puede que corras La suerte De que te salga No sé Entre la primera multi Que hagas O la primera single Así que Pues nada Terminamos por hoy Y Le mando Un cordial saludo Y un fuerte abrazo De todo corazón Porque hoy es un día Muy especial Así que Bye bye De parte de mí Y de mi hermanito Que me cuida del cielo Chao